En Zacateco estamos de fiesta. Conoce la riqueza de nuestro municipio, su cultura, gastronomía, historia y tradiciones que podrás disfrutar con toda tu familia. Tenemos preparados más de 50 eventos culturales, deportivos y artísticos para todas las edades. Feria de Santa Inés Zacateco 2017, nuestra feria como nunca antes, nuestra fiesta es tradición. Feria de Santa Inés Zacateco Feria de Santa Inés Zacateco 2017, nuestra feria como nunca antes, nuestra fiesta es tradición. Feria de Santa Inés Zacateco 2017, nuestra feria como nunca antes, nuestra fiesta es tradición.